La manipulación de los medios de comunicación para fines políticos o ideológicos se ha convertido en una de las principales preocupaciones mundiales en los últimos años, usada tanto en las campañas por la salida del Reino Unido de la Unión Europea o por la presidencia estadounidense como en los esfuerzos de reclutamiento del grupo terrorista Estado Islámico. La exposición State of Deception, The Power of Nazi Propaganda, recuerda que ese artificio es muy anterior a las redes sociales y fue el vector de la ascensión nazi en la Alemania del periodo entreguerras. La muestra, acogida hasta el 13 de mayo en el Centro Cultural del Parlamento Europeo en Bruselas, reúne material publicitario original, reproducciones y textos explicativos elaborados por el Museo del Holocausto de Washington. Para facilitar sus objetivos radicales, políticos y raciales y cómo eventualmente fue usado para facilitar la guerra y el genocidio. Para Steven Lukert, curador de la muestra, Hitler fue el primero en Alemania en entender la fuerza de los símbolos y las marcas y la importancia de crear una imagen de sí mismo para vender al pueblo. Una vez en el poder, los nazis implantaron su estrategia de publicidad en el sistema educativo, en los juegos para niños, en los periódicos autorizados por el gobierno, películas o radio. The State of Deception, lanzada en 2009 en el Museo del Holocausto de Washington, se consolidó como la exposición más visitada en los 25 años del establecimiento, atrayendo a 1.7 millones de visitantes durante los tres años en que estuvo abierta. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.